¿Cuánta verdad de verdad hay en todo lo que Dios habla? Y lástima que a veces tengamos que pasar por esos procesos tan duros para luego decir, de verdad que si lo hubiera hecho antes. El Señor tenía razón, ¿no? Años y años y años pasé dándole bibliazos a mi padre. Bibliazos. Porque claro, yo era la ungida de Jehová y él era un perdido que se iba al infierno con su mala vida. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando yo le quería llevar el Evangelio, yo veía su paja en el ojo sin ver mi viga porque Dios no dice que yo estaba sin viga. Entonces, yo comenzaba a atacarlo con la palabra te vas a ir al infierno y allí te vas a arder en el infierno por todo lo que nos has hecho. Y yo comenzaba, quería traerlo a la salvación, pero comenzaba a condenarlo. ¿Y qué sucede? Que yo le daba la herida. Entonces, él, herido, se levantaba y el infierno se levantaba en su boca. Y él me decía cosas que no eran ni él. Hoy sé que Satanás tomaba su boca para herirme. Y ahí se levantaban unas guerras. Porque no es lo mismo, yo tengo muchas experiencias y te puedo contar mi niñez con mi padre. Luego vino mi adolescencia. Luego vino el tiempo que estaba más endemoniada que él. Luego vino un tiempo en el que ya Cristo me salvó. Y luego vino otro tiempo. Entonces, por eso a veces cuento historias y son diferentes. Pero en este tiempo, yo ya estaba más o menos bien con el Señor. Ya le había entregado mi vida y quería hacer las cosas bien. Entonces, yo le condenaba y le condenaba. Y todos los días en mi casa era la Tercera Guerra Mundial. Y ese hombre decía cosas tan hirientes porque yo intentaba sacar la paja de su ojo. Pero un día Dios me cambió el corazón. Y me hizo entender, así no vas a obtener nada. Porque lo único que haces es entrar en maldición, juzgando a tu padre, condenándolo. Y, ¿sabéis? Me metí en un ayuno. No tenía mucha idea. Pero recuerdo que me metí en un ayuno. Y empecé a clamar por el alcohol, por las generaciones. Mira, uno a veces no sabe mucho, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarte. Y recuerdo que era el último día del ayuno. Y yo estudiaba en un centro cerca de mi casa. Y entre mi casa y ese centro había un bar donde generalmente ahí en mi tierra es muy común. Además, ir a tomar agua, a picar unas aceitunas. La gente iba ahí, solíamos ir ahí, aunque yo estaba en ayuno y bebía agua. Pero recuerdo que me fui al bar y en ese momento entró mi padre a ese bar que no era usual para él. Y yo dije, ahí está es mi oportunidad. Voy a hablar con él. Y me acerqué a él y le dije, era tarde ya, era la hora de comer y era muy tarde. Y con esas le dije, Aita, mira, no estás bien, te acompaño, porque él bebía mucho. Te acompaño a casa, ¿te vienes conmigo a casa? Y sorprendentemente me dijo que sí. Pero yo fui con el amor del Señor. Dije, yo te voy a ayudar. Y lo ayudé. Y lo agarré. Y él se apoyó en mí. Y íbamos como podíamos para casa. Yo con todo el amor lo atendí. Le ayudé a subir, a bajar. Y cuando llegué a mi casa, Dios lo había planeado todo. Porque se había llevado a mi madre, a mi tío, a mi hermana. No había nadie en casa. Yo no sé por dónde Dios los había entretenido. Y estábamos solo mi padre y yo. Y entonces ese día lo senté en la cocina, en la misma cocina que se levantaban las guerras mundiales todos los días. Lo senté ahí en la cocina. Y como realmente Dios me había cambiado el corazón para mirar a mi padre y la viga que tenía para mirarlo, ya no estaba. Yo pude ver ahí un hombre herido desde la niñez. Yo pude ver un hombre que no sabía qué hacer con su vida. ¿Cómo iba a saber qué hacer con un matrimonio con dos hijas? Entonces comencé a hablarle desde el amor del Señor. Y me acuerdo además que empecé en Abraham. Yo no sé ni por qué me dio, pero empecé con la historia de Abraham. Y le conté los patriarcas. Y le conté Jesús. Y mi padre estaba por primera vez en la vida. En lugar de sacar sapos y culebras. Por primera vez. Ni blasfemó, ni juró, ni me echó todas las maldiciones que me solía echar. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y él empezó a quebrantarse tan fuerte. Y yo con mi entereza seguí hablándole del sacrificio de Jesús. Y le decía, yo sé que tú quieres cambiar de vida. Yo lo sé y Jesús quiere que tú cambies de vida. Y él no te juzga. Y él no te condena. Y el amor empezó a atrapar a mi padre. Yo nunca vi a mi padre. Bueno, primero que nunca tuve una conversación tan larga como esta. Y segundo que nunca lo vi tan quebrantado. Llorando, llorando y llorando. Y finalmente cuando le conté todo le dije, Aita, ¿tú quisieras entregar tu vida a Jesús? ¿Tú quisieras de verdad que tu vida cambiara y que Dios hiciera algo? Y él me puso las manos así y me dijo, sí quiero, ¿cómo se hace? Y comencé a orar por él mientras él seguía llorando y llorando como una limpieza y una restauración también entre nosotros. Y el Señor me enseñó, eres más eficaz cuando quitas tu viga para poder ayudar al otro con la paja que cuando con tu bibliazo limpio estás enterrando al otro en condenación. La próxima vez que vayas a juzgar a alguien o vayas a dar un bibliazo, un versículo a alguien, recuerda, que aunque en el físico no lo estés escuchando, en el mundo espiritual la voz de Dios te está diciendo hipócrita. Hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú estás condenando con un versículo a alguien, en el momento que le estás sacando espiritualmente la biblia a alguien, tú te ves en un nivel superior a esa persona y lo que esa persona está haciendo. Pero es que Dios está por encima de ti y Él te ve a ti como en realidad tú estás. Por eso te dice hipócrita. Yo puedo ver tu corazón. Y tú no eres mejor que aquel al que estás condenando. Hipócrita. Seamos instrumento en las manos del Señor para traer las vidas a salvación, no con bibliazo limpio, sino con el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén y dicen me voy a comprometer a esto? A dejar de mirar las pajas de los ojos y a centrarme en sacar la viga de mi propio ojo. ¡Gracias!